Y ahora estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Por si ya no puedo verte, porque Dios me conquerente, voy a hacerme sufrir más. Y siempre fuiste la razón de existir, a volarte para mí tu religión. En tus besos yo encantaba, el valor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como Navajo, que me vino a comprender todo el tiempo, todo el mar. ¡Ay, que llorga mi vida, apagándola después! ¡Ay, que vida tan oscura, sin su amor en la vida! Y ahora estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como Navajo, que me hizo comprender todo el viento, todo el mar. Y ahora estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!